¿Qué tal amigos de Entre Texas? Bienvenidos a este nuevo programa de Entre Texas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de charlar con don Javier Espinosa Mandujano. Voy a comentarles la razón por la cual de esta plática, por qué buscamos a don Javier. Resulta que a raíz de las conversaciones que tuvimos con él anteriormente, me di a la tarea de revisar su obra publicada. Había algunos de esos títulos que ya conocía, pero había otros que no. Y precisamente hubo uno en especial que me llamó poderosamente la atención. Introducción a la idea y experiencia de la historia. Es un libro publicado por don Javier en 2011 y es una reflexión muy profunda sobre el quehacer del historiador y de la historiografía y sobre todo referida a Chiapas. Precisamente en este libro de ensayos me encontré uno en particular, el que está bajo el número de capítulo vigésimo segundo, el asunto de la agregación de Chiapas a México otra vez. Lo mismo que a mí les habrá causado cierta curiosidad el hecho de que la terminología, el concepto que utiliza don Javier es agregación. Cuando hemos estado acostumbrados a la anexión, a la federación de Chiapas a México y por eso justamente buscamos a don Javier, a quien le agradecemos mucho esta oportunidad de charlar con usted, don Javier. Bienvenido. Gracias, Luis. Pues don Javier, eh, ya tuve oportunidad previamente también de conversar con usted y me hacía notar algo sumamente importante. Un poco de agua. De que en en el dos mil veinticuatro estaremos celebrando el segundo centenario justamente o conmemorando, mejor dicho, el segundo centenario de esta que usted llama agregación. Hay quienes nos han acostumbrado a escuchar como federación y como anexión de Chiapas a México y que se encuentra usted encabezando los trabajos del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas para hacer una reflexión sobre este tema que ya parecería es bastante inmediato. Don Javier, cuéntenos la motivación de este ensayo suyo en que menciona y por qué lo hace como una agregación de Chiapas a México. Sí. Efectivamente se ha dicho y se dice todavía con mucha frecuencia se usa con mucha frecuencia el término anexión de Chiapas a México, incluso como dices de federación de Chiapas a México. Yo creo que sería correcto decir anexión, agregación de Chiapas a México porque Chiapas no se puede anexar, el que anexa es el anexante, en este caso Iturbide. y se agrega, nos agregamos nosotros, Iturbide no nos puede agregar, él nos anexa y junto con Chiapas y Iturbide pues intenta anexarse, anexar a México, todavía México no existe como país ni como nación debidamente constituida y mucho menos como federación. lo más incorrecto es decir federación cuando México no existe ni tiene constitución todavía en mil ochocientos veinticuatro, es hasta octubre de mil ochocientos veinticuatro aunque se expide la primera constitución mexicana. Bueno, de esto hay mucho que hablar, pero deseo explicarle a nuestra audiencia que esta iniciativa tuya de hablar de la historia de Chiapas a mí me pareció muy oportuna efectivamente por lo que dices que ya se acerca el bicentenario de la agregación de Chiapas a México me pareció muy oportuna y creo que las cosas debían tratarse de manera distinta de cómo se han tratado hasta ahora, es decir, creo que es tiempo, que es la hora de que los chapanecos reflexionemos seriamente sobre lo que ha sucedido en estos últimos doscientos años de que de una u otra manera Chiapas es una provincia mexicana yo pienso que el proceso de agregación es un verdadero proceso en marcha todavía Chiapas no es una provincia completamente, estrictamente, radicalmente agregada a México creo que estamos viviendo un proceso todavía de mexicanización de agregación a la gran nación mexicana a la que de manera política jurídica y jurídica pertenecemos y pertenecemos pertenecemos a México de muy distintas formas en mi caso, por ejemplo, mi abuelo pues era un charro michoacano era un arriero michoacano que vino a Chiapas y se quedó aquí junto con dos de sus hermanos para vivir aquí y morir aquí uno de sus hermanos precisamente se quedó para vivir hacer su familia sus negocios y morir en la ciudad de Comitán don Marcelino Espinosa Torres y otro se quedó en San Cristóbal personaje notable en la historia del principio del siglo XX que fue don Juan Espinosa Torres entonces mi sangre espinosa es sangre mexicana es sangre michoacana y muchos chiapanecos estamos en el mismo tono y además de de este de este proceso de mexicanización que se da en esos términos pues ha habido efectivamente un proceso de de mexicanización en que hemos pagado con sangre nuestra pertenencia a México entre ellos deben figurar 500 chiapanecos que fueron a morir a Puebla en 1862 no regresó nadie es decir Chiapas ha querido ser mexicana una provincia mexicana porque el destino de geopolítico digamos de Chiapas ha sido ser siempre frontera la frontera occidental cuando pertenecimos a la Capitanía General de Guatemala y la frontera sur cuando pertenecemos a México eso a mí la verdad no me disgusta en muchos sentidos me siento bien sabiendo que Chiapas es un estado aislado que padece cierto confinamiento pero eso a mí no me parece mal eso no me incomoda de una manera porque los chiapanecos somos gente ilimitada esas reflexiones no las pueden hacer muchos mexicanos que no están cerca de dos atlánticos hacia el sur tenemos el pacífico y hacia el norte tenemos el océano atlántico Tabasco es un producto de la eslave de las tierras de Chiapas nosotros estamos constituyendo a Tabasco nuestras tierras las tierras que arrastran nuestros ríos son el suelo de Tabasco Tabasco está haciendo su suelo está haciendo su territorio con tierras chiapanecas entonces y tenemos en Chiapas en Chiapas no incluso muy pocos chiapanecos consideran a Chiapas una provincia Chiapas es más que eso oí una frase de un político mayor hace poco o que Chiapas era un continente entonces creo que en Chiapas debemos iniciar el uso Luis Armando de un nuevo vocabulario para hablar entre nosotros y para hablarle a la gente que está fuera de Chiapas hablarle al mundo un nuevo vocabulario que esté ceñido a los nuevos descubrimientos que se han hecho en el mundo occidental de la filosofía de la fenomenología de la epistemología de la lingüística porque a eso no somos extraños creo que la poesía en Chiapas ha destacado de manera muy especial porque la poesía encierra un fondo de sabiduría lingüística expresiva representativa que constituye un nuevo vocabulario si tú lees a Efraín Bartolomé o a Huberto Santos a Sabines o Rosario etcétera tú encontrarás allí un nuevo vocabulario es decir los poetas siempre están adelante de cualquier otra profesión ellos usan un lenguaje mucho más profundo mucho más significativo mucho más representativo yo tuve la oportunidad de hacer un ensayo no recuerdo en dónde se publicó sobre un poema de Rosario Castellanos que se llama Cerca de una piedra antigua que es un verdadero tratado de historia de Chiapas entonces este esto es importante ese poema es importante porque nos pone frente a una realidad del tiempo pasado digamos no quiero usar la palabra historia nos pone frente frente a un pasado y sobre todo frente a nuestros ascendientes ascendientes originarios dice Rosario a quienes enterramos vivos es decir Apalenque Yaxilán Bolambac Toniná etcétera Chincultí esos son nuestros antepasados pero los enterramos vivos y están allí moviéndonos el tapete moviéndonos el andamiaje en el que vivimos y transitamos y nos transportamos de un lado a otro en el campo del tiempo eludo también la palabra historia porque ese eso es lo más novedoso de lo que nos traen ahora los nuevos descubrimientos de la segunda mitad del siglo veinte no hace mucho tiempo y que se siguen dando en la Europa occidental de hoy el gran esfuerzo extraordinario bueno que viene efectivamente viene desde Rousseau en el siglo dieciocho en que por primera vez se publica un ensayo extraordinario que se llama el origen de las lenguas es decir el origen del pensamiento el origen del modo en que el hombre se representa las cosas porque hablar decir una palabra es representarse algo pero lo curioso es pasando por Nietzsche y llegando a la segunda mitad del siglo veinte lo curioso es que esa representación es falsa la representación que tú tienes en tu conciencia del mundo es una representación hecha con palabras son cosas que se hicieron desde el principio de los tiempos con palabras y eso nos envía nos retrocede en un impulso muy hacia atrás a las a las primeras teorías y descubrimientos griegos del siglo séptimo antes de Cristo entonces para entender la historia como creo que debe deba entenderse ahora es retrotraerse hacer una relación sintética de cómo se dan las cosas llana libre sin tecnicismos encriptados de ninguna manera que era el consejo de Aristóteles Aristóteles fue enemigo de los que escribían con una escritura complicada que decía que era estéril era infructuosa y no ayudaba a nadie entonces el gran batallador de la expresión llana amena amena en el campo de la especulación filosófica etcétera fue Aristóteles precisamente ahora se ha reconocido que Aristóteles que fue pues prácticamente el padre de la filosofía occidental se reconoce que Aristóteles erró en muchos campos pero él mismo sabiendo que no tenía los instrumentos necesarios para decir si aquello era cierto o no él mismo anticipó los descubrimientos posteriores dijo esto que digo es probable que así sea no digo que sea estrictamente cierto que sea verdad porque eso no existe la verdad no existe es un proceso larguísimo que se dará en el mundo del porvenir ¿verdad? al que vamos a llegar con muchos esfuerzos y con muchos trabajos para ir descubriendo en primer término lo que somos y lo que es lo que significa el mundo y la naturaleza don Javier entonces siguiendo un poco esta premisa aristotélica de la verdad recuerdo ahora Platón es amigo pero más amiga es la verdad un pronunciamiento de la estajirita lo que yo puedo vislumbrar es que con la propuesta suya de esta reflexión histórica nos puede conducir a una revisión histórica de lo que ha acontecido en Chiapas parecería una invitación que usted está formulando a la academia a los especialistas para ver qué es lo que ha pasado con Chiapas y ahora particularmente en el tema de lo que ocurrió en mil ochocientos veinticuatro sin duda esto despertará una gran polémica también yo recuerdo le comentaba en una conversión telefónica que recuerdo que cuando era estudiante en la facultad de filosofía y letras y estaba por conmemorarse el quinto centenario de el descubrimiento de América Alfonso Reyes hablaba de la invención de América don Edmundo Gorman quien abrió un poco las aguas de este océano de confusión para decir y hablar de su propuesta de la invención de América don Miguel León Portilla hablaba del encuentro de dos mundos entonces yo me estoy imaginando que ahora lo que usted y el grupo de intelectuales trabajando en torno a esta idea un poco revisionista analítica de la historia que se puede dar ahora nos va a abrir una beta enorme de pues de discusión de discusión intelectual y de la oportunidad de entender mejor esta realidad porque cuando uno lo escucha don Javier digo quiero decirle he tenido la gran fortuna de conversar con usted frecuentemente en los últimos tiempos y me ha ido costando un poco entender esta idea suya que ahora me queda más clara ahora me he dado la tarea de leerlo por supuesto de que tenemos que tener muy claro que a final de cuentas un poco los paradigmas con los que estamos viviendo son la escritura y el pensamiento de unos que se han transmitido y es un poco el mito del análisis académico pero que es fragmentario de lo que realmente ocurre en términos de historiografía ¿no? a mí me parece sumamente interesante esto de la propuesta suya de la de la agregación de de México a de perdón de Chiapas a México ¿por qué no nos explica por favor en unos minutitos? yo tuve oportunidad de leerlo en su ensayo está muy claro allí pero me gustaría que la audiencia también lo escuche de voz propia de parte de usted este tema de Iturbide y después de lo que se da con el plan Chiapas y luego con lo que se da en la propuesta de agregación si fuera tan amable para aclararnos ese punto muy bien efectivamente los años de mil ochocientos veintiuno el año de mil ochocientos veintiuno es fundamental y allí se han centrado investigadores y afortunadamente ya tenemos a estas alturas ya tenemos trabajos que esclarecen bien lo que sucede en mil ochocientos veintiuno es decir el año de la independencia incluso creo que el gobierno de la república se prepara para para hacer festejos por el año de mil ochocientos veintiuno porque pues efectivamente allí es cuando y se olvide se pone de acuerdo con con Guerrero Guerrero era un 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 mestizo de sangre de sangre negra no sabía leer ni escribir y ante la personalidad tan recia y esta parafernalia verdad de ser dragón de la reina de Iturbide y su uniforme y todo esto pues Guerrero termina entregándole prácticamente la independencia de México a Iturbide se se elabora el plan de Iguala que es el que hay que estudiar muy bien palabra por palabra y se organiza el ejército triarante esos son los hechos fundamentales lo que viene después descubre la impericia política de Iturbide por una parte la impericia política y por otro lado su convicción de que México debe ser otro imperio como el de Felipe II como el de Carlos III de España es decir no pudo desafanarse digamos de la idea del imperio español no pudo quitarse la cabeza que México que la nueva España debía evolucionar hacia un imperio y prácticamente todos los mexicanos de acuerdo en eso pero querían algunos que fueron los que ganaron después la pelea querían algunos que si era un imperio fuera un imperio constitucional allí es en donde Iturbide no encuentra no encuentra cómo manejar las cosas bueno pero eso me parece interesante y lo vamos a tratar pero antes quisiera yo decirte algo siguiendo con la idea de que es necesario para para comprender con lucidez de que estamos hablando de que hasta ahora muchos creemos que la historia es el pasado es decir que el pasado y la historia son la misma cosa eso es fundamental separarlos el pasado es una realidad que ya pasó que se fue que se volvió inaprehensible como el humo el pasado ya pasó ya se fue ya desapareció y no hay manera de retenerlo de ninguna forma la historia es otra cosa la historia es la voluntad de una persona llamada historiador de estudiar algo de eso que se fue de eso que ya no existe de eso que desapareció y que solamente según algunos historiadores con minúscula se contactó el pasado en los archivos que es la segunda falsedad porque siempre los archivos los escribe alguien para alguien las víctimas y los vencidos nunca han tenido archivos claro déjeme hacer déjeme hacer un paréntesis don Javier porque justamente quien haya leído introducción a la idea y experiencia de la historia su obra entiende todo esto y se da cuenta de la actualidad que debe tener y que refleja ese pasado para comprenderlo pero déjeme poner un ejemplo para nuestro auditorio es como lo que ocurre con los archivos del 68 y la versión oficial de los policías de los militares que envían al presidente o al secretario de gobernación es un poco ese símil que es una versión oficial que no abarca precisamente toda la realidad en el contexto de ese momento es eso ¿verdad? sí pero tampoco es muy creíble la otra parte porque es otra visión otra es decir ni los archivos oficiales ni lo que dice el gobierno etcétera ¿verdad? yo estuve en la plaza de las tres culturas en 1968 estuve porque allí vivía en el edificio 11 del Issste en el séptimo piso allí estaba mi domicilio con mi familia mi esposa y mis hijos entonces yo pude sentir cuanto menos las cosas como se dieron entonces lo que dicen unos y lo que dicen otros yo lo tomo con mucho cuidado pero estos que se hacen pasar por los héroes ¿verdad? del pueblo y la libertad etcétera etcétera a mí yo los tomo con mucho cuidado no dejo de creer que estuvieron allí cuando menos pero la interpretación que hacen de las cosas y esto eso yo lo tomo con mucho cuidado es decir entonces es que eso es mira si sobre un acto si un acontecimiento como el de 1968 que está tan cerca de nosotros no podemos conocer la verdad ¿qué te parece lo que sucedió hace 200 años? lo que sucedió en Ciudad Real en septiembre de 1814 o lo que sucedió digamos cuando Cortés escribe su tercera carta de relación a Felipe II y menciona que hay un lugar que se llama Chiapan es decir está bien es una es una mención nada más pero sobre eso hay una podría hacerse una serie de consideraciones de todo tipo ¿verdad? para mí el dato de Cortés es geográfico nada más hay en tal parte un lugar que se le dicen Chiapan ¿verdad? pero en el fondo de las cosas ya entonces mucho antes de la llegada de los españoles ya había una relación muy muy activa entre el imperio azteca y estos pueblos que poblaban esa región del mundo que no digo en esa región del mundo había un lugar que se llamaba Chiapan pero había una serie de lugares distintos con la con los que tenían relación también los los aztecas ¿verdad? principalmente con el Soconusco por eso el nombre es tan atractivo para la especulación Chocum Noxtli Amarga tuna Chocum Noxtli que esto conozco ¿por qué se llama el país de las tunas amargas? Bueno ¿por qué? porque en las en lugares cerca del mar en esa zona hay grandes tunales de tunas que son amargas y que los tapachultecos a veces van cosechan para tomarlos como como bebida refrescante eso usando una palabra que te gusta parecer a ti eso es anecdótico eso es anecdótico porque se ha discutido mucho por qué los aztecas le pusieron el país de las tunas amargas bueno porque comieron una tuna y les les supo muy amarga que es una tuna que se cultiva en el centro del país también y hacen un mole de tuna amarga extraordinario entonces el pasado es una cosa y la historia es otra ese es el primer gran acuerdo que debemos tener y el tercer gran problema que se da en el oficio del historiador es la idea del tiempo eso es ese es un problema pavoroso que es el tiempo el tiempo es una idea de la finitud e infinitud de los que transitamos sobre la faz de la tierra porque Einstein en su teoría de la relatividad cuando describe cómo suceden las cosas siderales dice que el tiempo no existe el tiempo no existe el tiempo fue un invento una invención de quienes nacimos como niños nos desarrollamos llegamos a viejo a viejos y morimos el tiempo para nosotros es una teoría de la finitud del hombre ahora qué dijo es decir el concepto de tiempo lo estuvo trabajando Aristóteles mucho tiempo ¿verdad? usó toda su inteligencia y dijo el tiempo es la actividad de un punto en que se reúnen el pasado el presente y el futuro es la actividad de un punto en que se reúnen el pasado el presente y el futuro hasta ahí llegó Aristóteles es decir no dijo nada pero luego siglos miles de años después el otro gran teórico del tiempo Heidegger dice para mí el tiempo es el éxtasis entre el pasado el presente y el futuro eso está peor entonces no sabemos qué cosa qué cosa es el tiempo para un historiador eso es fundamental especular comprender reflexionar comprometerse decir qué cosa qué cosa esto que tanta importancia tiene entre nosotros no hay una cosa más importante en el mundo que camina encima de la tierra que el tiempo ayer hace dos años diez años quince años y creemos saber todo sobre lo que ha sucedido sobre la faz de la tierra veinticinco yo creo que un poco más veintisiete siglos veintisiete siglos de haber sido engañados lo que estos veinticinco veintiséis veintisiete siglos te han dado son montañas de papel escritura prestigiosísimas un extraordinario en el campo de la historia por ejemplo bueno hasta hace cincuenta sesenta años en el campo de la historia Leopoldo von Ranke el alemán era el oráculo de los historiadores era el gran santón de la historia que ha terminado ahora por ser lo menos creíble de la historia de Europa lo mismo sucede sucede con 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 eh el famoso historiador inglés Edward Gibbons el de éxito y decadencia del imperio romano murió los cuarenta y cuarenta y tres cuarenta y cuatro años Gibbons hizo una obra monumental si un referente un referente obligado para conocer la cultura latina junto con Momsen exactamente así es así es pero eh eso se ha venido desgastando de tal manera porque no nos ha servido de nada por eso te decía al principio que lo que tenemos que hacer y y y te y te anticipo es decir estoy hablándote de acuerdo con mis convicciones pero puedo estar equivocado desde luego absolutamente ¿no? pero lo que necesitamos es un nuevo registro nuevas claves un nuevo vocabulario creo que la filosofía postmodernista de Derrida de Baudrillard de Lyotard por ejemplo que es muy breve pero es excelente de todos ellos ingleses de Jenkins por ejemplo que yo soy un gran admirador de él eh ellos nos están dando la posibilidad de tener un nuevo vocabulario con eh no me gusta esa esa frase pero la voy a usar con imaginarios colectivos nuevos que ya indican que el hombre puede estar fuera de la historia fuera de la historia pero dentro de la moral parece ser que los posmodernistas anuncian el fin de la historia la historia como ha sido conocida pues oiga don Javier déjeme preguntar hacerle esta pregunta temeraria pero no está cayendo en un planteamiento que otra vez significa un neocolonialismo un estar un poco siguiendo la pauta eh europeísta de la revisión histórica para aplicarla treinta cuarenta años después a nuestra historiografía chiapaneca digo lo cual no está mal pero de alguna manera también eso se ha cuestionado ¿no? porque existen otras corrientes de la historiografía como el caso de don Enrique Dussel y el análisis de contra el neocolonialismo en fin bueno si tienes razón en en eso ¿no? en en advertir de ese peligro sí pero aquí depende de qué clase de especulador y pensador sea ¿verdad? es decir los libros no son para copiarlos yo no copio las ideas de nada ¿verdad? yo digo los libros me sirven para tener mi propia argumentación tú has dicho que mi libro introducción a la idea y experiencia de la historia tiene una exposición inicial sobre cosas generales pero ese libro fue escrito para interpretar hechos de Chiapas para interpretar acontecimientos chiapanecos claro son 23 ensayos quiero hacerle quiero hacerle una observación 23 ensayos sobre Chiapas magníficos cada uno de ellos que es una pena que no haya tenido la difusión amplia y necesaria para que muchas voces y pensamientos se sumen a esta propuesta de análisis de nuestra historia que no anécdota como usted dice lo que pasa es que tiene que tener en cuenta que nuestra formación académica en la primaria y en la secundaria fue totalmente anecdótica jamás se nos enseñó a pensar y a reflexionar como usted se lo ha planteado afortunadamente y eso es lo que me gusta de su trabajo porque al final de cuentas este aunque resulte paradójico no lo estoy acusando a usted de seguir las pautas europeístas no yo le decía si no podemos caer en ese error al contrario yo reconozco en usted a un hombre a un intelectual de avanzada que no únicamente está repitiendo las cuestiones anecdóticas sino que está haciendo una reflexión de la historia y del que hacer del trabajo historiográfico desde otra perspectiva me parece sensacional pero don Javier usted cree que la academia en el estado los historiadores los intelectuales estén dispuestos a entrarle a esta polémica polémica en el sentido no de discutir las ideas sino de hacer planteamientos hacer un análisis y una reflexión de las de las cosas para hacer los nuevos planteamientos que necesitamos inclusive que se reflejen en las aulas escolares en que tengamos realmente un cambio de paradigma de la educación escolástica como le decía a una educación diferente que nos va a permitir también entender qué es Chiapas ¿no? hacer esta reflexión de la importancia de Chiapas a mí me gustó la imagen que usted dijo sin afán de ser localista ni chauvinista de que hay una imagen que siempre recuerdo del limo del Nilo que bañó y enriqueció las culturas posteriores un poco lo que usted decía ¿no? ya me imagino por el Grijalva por el Sumacinta llevando en aluvión todas las tierras nuestras para fecundar para hacer para fertilizar mejor a Tabasco ¿no? y eso es a final de cuentas el intercambio de cosas que se dan en los pueblos en las civilizaciones pero quiero preguntarle esto en particular ¿usted cree que estaría ya preparada la academia en nuestro estado para hacer esta discusión esta polémica este análisis con miras a hacer esta revisión que necesitamos en primera y en segunda otro aspecto que me parece sensacional que usted está siendo la punta de lanza para no esperar las conmemoraciones oficialistas que crean una comisión en el ámbito del gobierno para hacer cosas intrascendentes sino realmente la reflexión desde la sociedad civil y desde la academia y de los intelectuales estas dos preguntas don Javier si me lo permite están sobre su mesa bueno tú tú conoces bien el proyecto y has sido incluso un iniciador de él de empezar a trabajar en una memoria crítica de lo que ha sucedido en Chiapas en estos últimos 197 años de lo que ha sucedido en Chiapas cuando se cumple próximamente el bicentenario de su agregación de a México entonces ya hemos hablado con con gente de primera línea gente avanzada no tengo por qué ocultarlo aunque tal vez sea prematuro dar nombres pero ya estamos entre ellos tú estamos en la en la misma línea cuando menos once o doce personas que vamos a publicar posiblemente a fines de este año o principios del año próximo un volumen de mil páginas en que se contengan las primeras contribuciones de intelectuales que que han hecho trabajos en Chiapas que que se han esforzado aquí en nuestra tierra que no tenemos con qué pagarles lo que han hecho por nosotros etcétera entre ellos en primer término quiero mencionar Antonio García de León es el primero que se comprometió es decir tú fuiste quizá el iniciador que me habló conmigo de esto te pongo en primer lugar en segundo lugar me pongo a mí que acepté el compromiso este verdad y la idea y en tercer lugar pongo a García León que que es uno de los grandes mexicanos de hoy y García de León sin duda con Andrés Obrí pero García León hizo un trabajo mucho más amplio vivió más aquí en Chiapas es un trabajo imponderable sobre Chiapas es entra al fondo de la historia de larga duración de Chiapas y de las cosas que se dieron en Chiapas claro su resistencia de utopía es la historia de 500 años según él pero magnífico libro quien no lo haya leído debe buscarlo de inmediato ahí vamos a ver la imagen de la portada es un gran texto que nos habla de esos cinco siglos pero además yo quisiera adelantar don Javier que en verdad la historia de Chiapas es apasionante los sucesos las reflexiones las circunstancias que se han dado y que desconocemos y no sé si nos hemos autobedado esa oportunidad de conocerla o no nos han dado la oportunidad pero creo que es momento de empezar a trabajar mucho con eso y aprovecharlos a ustedes los especialistas los conocedores del tema por eso es que surgió esta idea que quiero adelantar aquí bueno de la del curso de historia de Chiapas en línea que vamos a ofrecer desde Entretejas y que en su momento haremos la difusión para las inscripciones y todo y que quiero agradecer a quienes van a participar en todo este gran proyecto pues yo creo que único hasta el momento que hay que aprovechar la tecnología y sobre todo la materia gris la gran calidad de académicos e intelectuales que tenemos y que pasan desapercibidos en la sociedad que es una lástima que bueno que vamos a tener esa oportunidad de demostrarlos de poner pero hay hay un tema hay un tema hay un tema al que ahora te referías eh de alguna manera eh que a mí posiblemente sea el que el que me preocupe más eh cuando hablamos de de la cultura de Chiapas en realidad yo no sé de qué cultura hablamos diversa eh digamos la cultura de Palenque Palenque es un símbolo es un símbolo de la desapropiación de la desapropiación de los chiapanecos de su propia cultura y a eso se refiere el poema de Rosario Castellanos es decir Palenque es obra de extranjeros allí es simbólica Linda Chill que publicó en el Fondo de Cultura Económica un libro monumental ¿verdad? que se llama Selva de Reyes Selva de Reyes el caso de Linda Chill es interesantísimo Linda Chill en una en una maestra de artes en una escuela del estado de Arizona me parece era una y era y tenía dotes este para las artes para las artes plásticas bueno se casa Linda Chill con un arquitecto norteamericano y deciden venir a pasar su luna de miel a Yucatán a Mérida y se están allí 15 20 días pero el marido tiene que regresar por su trabajo y regresa a Estados Unidos y Linda Chill se queda allí unos días más y la señora del hotel donde vive le dice oiga pero ustedes ya fueron entonces a Palenque no, no, no no hemos ido pero ¿cómo? usted viene a a México aquí a la península sin ir a Palenque este es un viaje como si usted no lo hubiera hecho usted tiene que ir a Palenque si quiere tener idea de lo que es realmente la arqueología y la historia y el pasado de esta región entonces con unos pocos dólares toma su autobús en Mérida y se va a Palenque llega de tarde ve una choza iluminada más o menos ahí le dice a la señora señora yo quiero quedarme unos días aquí ¿dónde podré conseguir hospedaje? bueno pues si usted quiere dice aquí tengo en esta casa que es muy humilde tengo una habitación muy limpia se la puedo rentar y le doy las tres comidas por un dólar al día entonces Linda acepta y se queda allí al día siguiente la señora le prepara un desayuno y Linda se va caminando tres kilómetros al día a la ruina de Palenque ¿sabes cuándo salió de Palenque? treinta y cinco años después bueno ¿y qué me dice de la presencia de Fray Lorenzo de la nada antes en esa región de Palenque y luego del capitán español no recuerdo el nombre en este momento este que mandó el informe al rey hablando de estas ciudades de piedra en fin justamente de eso se trata ¿no? la verdad es que el arte es amplísimo ¿qué podemos hablar de las artes plásticas de José Inés de Tobilla y todo? creo que hay mucho mucho por aprender sí entonces para ser dueño de algo necesitas conocerlo saberlo entenderlo esforzarte en eso ningún chiapaneco ha hecho ningún trabajo como los extranjeros sobre Palenque ni sobre Yachilán ni sobre Wampaxi ni Chincultí ni nada entonces hemos sido nosotros por nuestra voluntad y incuria nos hemos desapropiado de lo nuestro hablamos como si fuéramos turísticos de las riquezas de Chiapas hablamos del cañón del sumidero de la caída ya tal y de Chincultí de eso hablamos como si fuéramos turistas en realidad nadie entiende esta poderosísima historia mundial humana que se da en estas en estas en esta arqueología que vive en Chiapas Palenque es extraordinario entonces ese es un problema es decir que aprendamos a hablar con con propiedad con propiedad eso pensé claro que aprendamos a hablar con honestidad que hablemos con fundamentos y con argumentos propios de lo nuestro que cuando hablemos de lo nuestro hablemos bien hablemos con conocimiento de causa eso ningún gobierno lo ha hecho ni le ha interesado hacer Palenque es propiedad de la humanidad entera eso está muy bien y Bonampak y Yaxilán los los más los más grandes arqueólogos de la historia de la arqueología los más grandes arqueólogos han vivido en Palenque yo no he sido capaz yo no he sido capaz de irme un mes a Palenque y ahora que ya soy un hombre de muchos años pues menos pero de joven tal vez lo pude haber hecho si alguien me hubiera dicho esto es lo que hay que hacer vete a vivir a Palenque un mes dos meses tres meses dale vuelta los templos mira mira las incrustaciones marinas que hay en las piedras con que se construyó Palenque de donde trajeron las piedras con conchas marinas incrustadas ya nos dio aquí una charla al respecto la arqueóloga Marta Cuevas justamente y esa travesía don Javier es lo que a mí me ha permitido como promotor cultural y como divulgador irme dando cuenta de esta profundidad de estas aguas profundas que es la historia y la cultura de Chiapas y que por eso también me alienta mucho estas conversaciones y acercarme a ustedes a la gente que conoce a los intelectuales a los académicos que tienen gran experiencia estudiando estos temas y sobre todo la pequeña semilla que vamos a sembrar imagínese que alguien de los jóvenes escucha esta conversación y en la juventud todavía en la adolescencia en la primera juventud diga bueno es cierto don Javier tiene razón me voy a ir a entender que es Palenque ahora que puedo hacerlo no lo pudo hacer don Javier no lo pudo hacer Luis Armando voy a hacerlo yo y ahí están las grandes aportaciones don Javier este la verdad estoy encantado conversando con usted seguramente nuestro auditorio también pero el tiempo nos nos ha ganado estamos ya pero denos la oportunidad de seguir conversando con usted siempre resulta muy muy interesante y muy esclarecedor tener estas oportunidades hay un proyecto por allí que vamos a echar adelante también en ese sentido le agradecemos mucho don Javier y bueno gracias Luis Armando que te vaya muy bien en Comitán muchas gracias don Javier y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en Entre Texas TV nos vemos a la siguiente oportunidad que tengamos de estar juntos a través de este medio cuídense mucho y estén bien hasta luego en Entre Texas TV en Entre Texas TV y en Entre Texas TV Gracias por ver el video.